El Museo Kakel Winkul brindó charlas para chicos del Colegio Primario y Secundario sobre la muestra Caras y Caretas de la Fundación OSDE. Julio Nebelef nos comenta sobre estas visitas y nos adelanta la nueva muestra Las Chicas de Divito. Estamos en estos momentos recibiendo visitas de distintos establecimientos educativos de acá de Maipú para hacer una recorrida para que puedan los más chicos comprender un poco cuál es la importancia que tuvo esta revista y fundamentalmente sus dibujantes dentro de lo que fue la cultura de nuestro país a principios del siglo XX. ¿Cómo lo van tomando los chicos? ¿Se interesan? Bárbaro, bárbaro. Tenemos las diferencias propias de cada grupo por las edades. Pero bueno, trato de ir adaptando la visita a los intereses de ellos. Y la verdad que me encuentro con chicos muy, 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 muy interesantes que preguntan, que les llama la atención una cosa o la otra. Y eso, esas preguntas van dando pie como para poder abundar en diferentes temas. Así que muy, muy conforme, muy contento. Y en los primeros días de junio vamos a traer otra, siguiendo con la línea de los dibujantes, Las Chicas de Divito. En este invierno tan frío y de tiempo tan feo, vamos a tener unas cuantas chicas en Maya que son de la década del 50, del 60 y del 70, pero que conservan toda la frescura y toda la delicadeza de la línea de este adelantado que fue para el humor gráfico Guillermo Divito.